Bien, ahí estamos viendo después de varias instalaciones, está procesando ya el desempaquetado, por ejemplo aquí está haciendo un replacement de hostname, aquí está un setting up, está configurando, yesip, son ejemplos de, al decir replace hostname quiere decir la versión del programa hostname, que es el que nos permite hacer este comando, hostname, no quiere decir que estamos cambiando un estudio por el otro, aunque es un upgrade, aquí por ejemplo está cambiando devconf y le dice inclusive la versión 1.5.24, 1.5.36.1.all, ok, y a partir de aquí es donde está pidiendo una pantalla, la primera pantalla que he visto durante la instalación de configuración de un paquete, dice que estoy configurando libpam 0g, dice la mayoría de servicios que usan palm necesitan poder ser reiniciados para usar los módulos build, para esta nueva versión de libpam, dice por favor revise los siguientes espacios, separado una lista de scripts de init.de, estos son servicios, para servicios que van a ser reiniciados ahora, y curriculost si es necesario, servicios que van a ser iniciados para palm, entonces va a ser el upgrade de palm y va a reiniciar estos servicios para que le hagan ese palm reiniciado, sería vsftpd, daupcode, el de email, vsftp, very secure, file transfer protocol, daemon, chrome y atd, de mi parte yo voy a hacer una lista, ir haciendo aquí, vamos a ver, voy a ir haciendo aquí una lista upgrade, upgrade, de los servicios que estamos viendo, que están siendo afectados, no sabemos si de una buena forma, en este caso dice que solo son reiniciados, entonces voy a ponerle ahí services or restarted, services, servicios reiniciados, es algo sencillo para ir siguiendo más o menos que es lo que está ocurriendo en el sistema, le voy a dar ok o puede ser tab y también enter, eso sería ok, voy a darle ok, vamos a pausar nuevamente el video mientras esos servicios se reinicien y continuamos con la instalación, ya que el sistema todavía no ha terminado.